Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta y te diré ¿Qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que nadie apagará La llama que brotó en tu corazón Y dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño muere Dile, dile siempre te adoraré Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar Tanto y tanto caminé que todo lo sé Para que jamás sus labios digan no Y para conseguir que te diga sí Dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño muere Dile, dile siempre te adoraré Cuando al fin teceso amor Y a media luz os deis un beso Mira al cielo Y verás que bello está Entonces háblale Sí, de tu ansiedad Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar Pues mi corazón vivió enamorado Yo te quiero ayudar a vivir feliz Y dile al corazón cuando a su lado estés Dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño muere Dile, dile siempre te adoraré Dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño muere Dile, dile siempre te adoraré Dile Aplausos